Como es COBAED, como es ECITED, como es CONALEP, inclusive niños y jóvenes de escuelas secundarias y con el apoyo lógico es de los directores de los planteles correspondientes para que esta colecta, este boteo pudiera realizarse de manera intensa, apelando a la generosidad de los duranguenses y que pudiéramos llegar a la meta que nos hemos propuesto de 400 mil pesos. Finalmente, creo yo que el programa tiene un fin loable, lo más noble posible, como es proporcionar anteojos a los niños que por X circunstancia, padecimiento visual, pues es lógico que al no ver bien disminuye su aprovechamiento escolar, no aprende, no se entiende, no se observa, no se escucha, no se pone atención, por algo que finalmente si no logramos a través de ese valioso sentido percibir, pues finalmente va generando lo más peligroso y riesgoso que pudiera ser la deserción escolar. Entonces, ojalá y apelamos a la ciudadanía de los duranguenses, a la sociedad en conjunto, para solidarizarnos con este programa, esperando que si ven por ahí a nuestros jóvenes también de nivel medio superior, que son quienes en la forma operativa van a realizar la campaña y la conecta, la conecta, perdón, pues nos ayuden depositando una moneda para lograr la meta deseada. ¿Este es el primer año que se realiza? No, insistimos, este es el tercer ejercicio, ya hemos tenido dos previos, en el primero de ellos alcanzamos 264 mil pesos, una cosa así aproximadamente, en el segundo alcanzamos, bajó a 248 mil, por eso este año queremos echarle más ganas para lograr esa meta que se propone de 400 mil, y que incremente, lógico, es el número de niños beneficiarios. ¡Gracias!